Televidentes de la nueva temporada de Survivor México les agradezco una nueva visita. Antes de comenzar te agradecería mucho si dejaras tu like, comentaras, te suscribieras y activaras la campanita para así traerte siempre la mejor información. Servaíber México, Gabo Cuevas relata el infierno que vivió con su padre, por muchos años lo die. El integrante de la tribu de los naranjas tuvo varios desencuentros con su padre por su orientación sexual que no le permitió tener una buena relación. Es imposible hablar de lo que ha sido la tercera temporada de Servaíber México sin mencionar a Gabo Cuevas, un integrante del equipo de los jaguares que ha sorprendido a propios y extraños y que, ahora, volvió a dar de que hablar luego de confesar el infierno que vivió con su padre, a quien lo odió durante muchos años de su vida. Esta edición del dialeti ha sido una de las más polémicas que se han vivido hasta ahora y mucho de ello guarda relación con este personaje, quien después de vivir un conflicto personal con Javier Seriani ha tenido problemas de índole mayúscula con otros atletas tales como Josep Fara, Catalina e incluso Naomi Mejía. Sin embargo, en el programa de esta noche Gabo Cuevas decidió abrir el corazón para mostrar una de las partes más endebles de él, la cual guarda relación con el distanciamiento que llegó a tener con su padre por las preferencias sexuales que tiene mismas que ayudaron a que el odio hacia su persona se incrementara. Gabo Cuevas y el odio que sintió por su padre en Servaíber México. Gabo Cuevas fue parte de los ganadores que recibieron la videollamada en Servaíber México. Curiosamente esta llegó de su padre, con quien tuvo muchos problemas en el pasado por su orientación sexual considerando, además, que este le dedicó su vida a la religión en su etapa como pastor. El reportero de Venga la Alegría abrió su corazón y se sinceró con las cámaras del dialeti, a quienes aseguró que si llegó a tener conflictos de consideración con su padre mismo que llegó a odiar por no haberlo aceptado tal cual era. Pese a ello, nunca tuvo miedo en mostrarse como realmente es, pues sabe que solo así puede encontrar la felicidad absoluta. Hoy en día, la relación entre Gabo Cuevas y su papá es cada vez mejor. De hecho, en la videollamada este reconoció la labor que el jaguar ha tenido hasta ahora en las playas de República Dominicana, por lo que no duda que será un serio candidato al trofeo de esta tercera temporada de Servaíber México, la cual terminaría en las próximas semanas. ¡Suscríbete al canal!